Hola Pibes y Pibas, aquí estamos nuevamente en Gastro de Invaders y ahhh hay sobrepopulación de Creepers me muero que me muero que me muero por expresiones me muero por dios y si exactamente dejé mucho tiempo sin jugar y dejé sin matar los Creepers y quedaron quedaron sobrepopulación pasaron otra vez el tratado de los zombies si se recuerdan y ahora es la superpopulación de Creepers de Pinche Creepers me da pone 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 peete cana peete porico peete cana peete vamos a intentar ahora Puro se gast El puro se gast aquí Eh, guardia, guardia Guardia, guardia Hijo de f*** Vamos, 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 vamos Joder, joder, joder Joder Mientras, mientras, mientras Mientras más Mientras más Ahí estamos, muy bien Mientras, mire Si, no tenemos posibles no tenemos posible gente no es posible tengo que llegar, tengo que llegar Mecox win MECOX PINCHAMIN Si gente El maestro MECOX He ganado He ganado He ganado Que cosa me llevo viendo Osea se me vea bien Ahí estamos gente Estaba haciendo esto Lo sigues en esto Pero mira osea GANÉ 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 El puto mapa Gané el pinche puto mapa No he ganado He ganado Me estaba teletransportando Bueno gente espero me hayan disfrutado de esta miniserie que hice Que voy a lograr como 8 vídeos O capaz menos No se Ni me cuido Y bueno espero que hayan disfrutado Yo lo he disfrutado muchísimo Grabando ahí no No hay no No es Parkour Parkour noooostam Noostam Noostam Y pinche tu madre Y me mató Me mató como magma Y me restaudeo aquí Y bueno gente esto ha sido todo para esta miniserie Espero que hayan disfrutado y ya lo tengo que terminar porque me tengo que ir urgentemente hacia mi escuela No tengo educación física Así que bueno gente esto ha sido todo y hasta el siguiente vídeo Que hay que ver con 471 ovos Y con esta hermosa facha Con el nombre casi de incómodo y vamos a ver Vamos a ver si podemos poner cuadro Hay cuadrito 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 Y bueno gente esto ha sido todo ahí con el nuevo cuadrito Muchísimas felicidades a todos y terminamos este gran mapa Muy muy difícil no se como lo termine Creo que porque Cambia de dificultad fácil Se salieron un montón de monstruos Y bueno gente esto ha sido todo y hasta la próxima Hasta luego Pibes y pibes